Ella quiere irse conmigo Porque su novio la dejó y consuela un quiere de su amigo Esta noche quiere festejar, quiere una de ron y una de champán Y yo estoy dispuesto a ella, llevar un pan de botellas Quiere que no le hable de amor, ella no sabe de eso, tonto fue que yo lo invento Y yo estoy dispuesto a ella, llevar un pan de botellas Quiere que no le hable de amor, ella no sabe de eso Nena estoy pa' ti, yo soy tu papi, te llevo conmigo muy lejos de aquí Quieres ser feliz, solo di que si es cierto estoy para ti Las veces que quieras te haré venir, estoy apuesto y sabes que no miento Cuando me llamas también te contesto, y si te veo con él me molesto Y no creas que son sentimientos, a veces me tienes contento Estás con él y ves la cara de pendejo, siento que él ya no tiene No reflejo, usted cree una diabla sin sentimientos, no sabe llevarte a la cama Amanecer contigo en la casa, hacerte el amor todita la semana Pero él no sabe que dejó de ir una chica de buenos sentimientos Y ahora está muy feliz tú conmigo, porque él para ti está muerto Y yo estoy dispuesto a ella, llevarle un pan de botellas Quiere que no le hable de amor, ella no sabe de eso Tonto fue que lo inventó Y yo estoy dispuesto a ella, llevarle un pan de botellas Quiere que no le hable de amor, ella no sabe de eso Yo te haré olvidar todas las cosas malas que dejó tu pasado Sin embargo te llevo conmigo, subimos al barco y vamos a otro lado A volar, junto a navegar el mundo, estar siempre a tu lado Tú sabes que estoy dispuesto a estar contigo y hacerte un acto Hacerte una linda historia, un lindo romance pintado en un cuento Desperta toda la mañana, decirte al oído todo lo que siento Hacerle saber a tu es que perdió una chica buenos sentimientos Ahora estás muy feliz tú conmigo porque él para ti está muerto Tú sabes nena que yo siempre he querido contigo Me acostaba todita la noche pensando si quien te cubría del frío Y ahora que estás conmigo aprovecho decirte cosas en el oído Y me he dado cuenta quien está de mi parte, es el carme y cupido Y yo estoy dispuesto a ella Llevarme un par de botellas Quiere que no le hable de amor Ella no sabe de eso Tonto fue el que lo inventó Y yo estoy dispuesto a ella Llevarme un par de botellas Quiere que no le hable de amor Ella no sabe de eso Es bad boy Él no controla es poetic And never records La familia Grandes Ligas coming soon Ha 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 ha